¿Qué estás haciendo? Ismael, Ismael Saludad No me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú, mi bien Una señal me vas a dar Ismael, dame una señal chiquita Ay, mi hijita Que sepa que te gusto Oh, sí Ismael, dame una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Así Si no te gusto No me digas nada Que en tu silencio Me diga todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal chiquita ¿Te perdiste? Sí ¿Por qué te fuiste? Sí, te perdiste La barata chiquita ¿Sabes qué duele? La barata chiquita Un poquito No, me sigues en el ¿Has quedado? ¿Me cansaste? Sí La señal que bastará para saber que me amará Y solo dame la señal chiquita, ay, mi hijita Que sepa que te gusto, oh, sí Y solo dame la señal chiquita, oh, mi vida Que tú también me amas, oh, sí Y solo dame la señal chiquita, ay, mi hijita Que sepa que me quieres, oh, sí Y solo dame la señal chiquita, oh, mi vida Que tú también me quieres, ah, sí Y solo dame la señal chiquita Oh, Mayan, qué es, qué es eso No saben tú tres, te encargan, ya no saben que es una chasca Que es una chasca, Oscar? Qué es una chasca Es que es una chasca ¿Puedes decir que no, mejor no sabes? Sí, sí. Está bonito, ¿verdad? Sí. Mira, tómame, tómame una foto de esa casa. ¿Esa casa? Sí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. Cómo te extraño, me falta todo en la vida. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te Scarcas? Cómo te extraño, te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporta, porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, entregarte todo mi corazón ¿Qué falta? ¡Adiós!